La carretera Panamericana, la vía que conecta Chiapa de Corzo con Tuxtla Gutiérrez, es considerada en el lugar 27 de las más letales de México. Vecinos de la colonia Brisas Loma Larga, quienes tienen que llegar a ese punto a tomar transporte, lo confirman. Tenemos que bajar allá abajo, en la carretera federal, agarrar el camión de Chiapa de Corzo. Pero allá es bien peligroso. Allí ha habido muchas muertes. Tiene como unos dos meses un señor de acá, ya de la tercera edad, lo aventó la moto y lo mató. Pero ninguno de las autoridades ve eso. Y es por ello que han solicitado el apoyo de las autoridades para gestionar un puente peatonal, que sirva para evitar las desgracias. Y hemos visto por un puente peatonal ahí, porque necesitamos el puente peatonal para acá la colonia, y la colonia que está enfrente. Nos exponemos. Entonces, por eso le digo que acá necesitamos nosotros el apoyo de nuestras autoridades. Hay personas que necesitan pasar ese tramo, que conecta dos colonias, principalmente para tomar transporte que los lleve al centro de Tuxtla o a Chiapa de Corzo. El puente más cercano está a unos tres kilómetros, en la entrada de la prepa 5. Pues yo tengo ahorita una carpeta que levanté firmas aquí en la colonia para darle seguimiento a lo de un puente. Y ya tengo la respuesta. Y primeramente Dios, pues le vamos a seguir dando seguimiento para que nos construyan el puente. De momento solicitó a las autoridades el apoyo para poder regular los vehículos que pasan a alta velocidad y que ha causado la muerte de vecinos. Aquí siempre hay accidentes, diario hay accidentes, diario. Es carretera federal y pasan los choferes, pasan los carros corriendo, pues ahora sí que a lo que da. Entonces nosotros tenemos que esperar bastante tiempo para cruzar la carretera. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.